No tal, está Jaimito en clase y le llevan una nota a casa diciendo Oye, que su hijo es un maleducado, dice palabrotas Y la madre discute con él y dice Pero Jaimito, ¿qué has hecho? Pues nada, que me han insultado Y dice, es que me han llamado hijo de puta ¿Y a mí qué? Zorra